Luego de la derrota ante Venezuela el pasado domingo, se redujo un 50% la venta de camisetas de la Selección Colombia en Buenaventura, así como en el resto del país sin lugar a dudas. No obstante, hoy amaneció un fervor de los hinchas con el objetivo de poder apoyar a la Selección y se reactivó un poco la venta de artículos y camisetas alusivas a nuestra Selección. Hoy el entusiasmo de los hinchas despertó y el fervor por los colores patrio permitió una recuperación en las ventas de las camisetas, gorras, bubucelas y demás souvenirs de la Tricolor para apoyar a una Selección que todos esperan pueda ser una mejor historia en la Copa América 2015. Pese al entusiasmo, los vendedores reconocen que este tipo de ventas bajaron más de un 50% después de la derrota ante Venezuela. En estos momentos está flojo, algo flojo y mucho más flojo ahorita que perdemos el partido contra Venezuela. Dios quiera pues que hoy día hagamos un buen partido y al menos ganemos aunque 3-1. Los comerciantes confían por el bien de sus negocios que hoy Colombia gane el partido ante Brasil, pues así las ventas aumentarían, pues no se puede negar que los triunfos de la Selección dinamizan el movimiento comercial en muchos establecimientos, incluidos aquellos dedicados a la venta de licores y diversión nocturna. Ha bajado la venta por la cuestión del primer partido que fue una pérdida, donde no se hubiera perdido el primer partido, pues se hubiera aumentado la venta por la cuestión de que todos estuvieran con la cuestión de, con el optimismo, ¿no? Claro que hoy tenemos un partido con Brasil y la esperanza es poderlo ganar para poder seguir en la Copa América. Hoy la mayoría de los vendedores surtieron sus negocios con productos relacionados con el fútbol y la Selección Colombia. No, se está moviendo muy bien y esta es una venta que siempre da porque la gente apoya mucho a Colombia aquí en Buenaventura. ¿Cuánto más o menos, digamos, estos días que es la fiebre del partido, cuánto se vende así, digamos? Pues se vende, pues lo básico, se venden unos 300, 400 y eso es lo básico, eso sirve para la familia. Cuando la gente viene a comprar, viene con toda esa emoción, ¿ese jolgorio o qué le dice usted como para vender, para que la gente se llene? Ah, no, pues le digo que la Colombia va a ganar y aprovechen que las camisetas se van a agotar y la gente las compra enseguida. Las camisetas de la Selección Colombia se vendieron entre 20.000 y 35.000 pesos, mientras que las gorras oscilaron entre 10.000 y 20.000 pesos. En Piangua Grande hay un lugar especial para el descanso, Hotel Galeón, un paraíso a tu alcance, playa, brisa y mar, cómodas habitaciones con baño privado, transporte en lancha, alimentación, paseos ecológicos, ah, y contamos con un spa para su relajación. Disfrute de una variedad en alimentos del mar, Hotel Galeón, lugar de esparcimiento y recreación, a 20 minutos de Buenaventura, ven y vive la magia del Pacífico con tranquilidad y comodidad. Hotel Galeón, un paraíso a tu alcance.